¿Y dónde estará la mujer que cuida a Amanda? No sé, habrá tenido que salir. Siempre tiene que salir. Yo ni siquiera la conozco. Sí, sí, pero es muy eficiente, ¿eh? Muy confiable. No, pero ¿cómo puede confiar en una persona que nunca está? Son peores las personas que están siempre. No, esto no da para más. Amanda está totalmente desprotegida. ¿Desprotegirá su abuela? Usted no se preocupe, Amanda. Yo voy a hacer todo lo posible y le voy a conseguir una persona responsable. No, me pongo. No, un momento. Soy una mujer muy buena. Amanda, dile. Sí, sí, sí. Yo me llevo muy bien con la rubita. Bueno, a veces es un poco fachista, pero me llevo muy bien, muy bien. ¿Apito? Yo igual me gustaría conocerla. Claro, sí. Ella se digna estar aquí alguna vez. ¿Cómo conocerla? Sí. Trabaja para nosotros, ¿no? Que tiene extraño que quiera conocerla. Sí, pero Amanda... Muy bien, Teresa. Ahora respira. Muy bien, muy bien. Permiso. Roberta, la estuve esperando. ¿Dónde estabas, cretina? Me quedé dormida. Ah, te quedaste dormida. Tú que eres la eficiencia en persona, te quedaste dormida. Para mí que te estás poniendo vieja. No puede ser. Escucha, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, cretina? Sé que ponerle esto a la sopa. Un poquito de condimento, ¿eh? Uno, dos y tres. Ok. Buen viaje, Teresa. Roberta. Estoy tan contenta. ¿Sabe, Roberta, que la manchita casi ya no está? Está desapareciendo. Ay, por favor, gracias a Dios. Es como si una nube oscurísima se hubiera corrido y hubiera dado paso al sol. Ay, ahora todo va a ser tan diferente. Todo va a ser distinto. Roberta, pero no se pone contenta. Sí, señora, sí, claro que sí. Yo no sé qué hubiera hecho sin usted. Roberta, mi Robertita. Gracias, señora. Usted es todo para mí. Todo. La mejor. ¿Qué me trae? Es un caldo. ¡Ah! ¡Qué bien huele! ¿Puedo probar? No, señora. Deje que se entibie un poco. Se puede quemar el paladar. Sí, tiene razón. Te hablo como te lo mereces, Clarita. Estoy hasta aquí de tus desplantes. Ya te dije que no me llames, Clarita. Mi nombre es Celeste. ¿Entiendes? Celeste. Mira, queridita, yo no tengo ningún inconveniente en llamarte Celeste o Princesa de Asturias, si lo prefieres. Tampoco tengo ningún inconveniente en hacerle dama de compañía. Ninguno. Pero basta con las humillaciones. Eso se acabó. ¡Se acabó! ¿Pero cómo te atreves a amenazarme? No, si no te amenazo, linda. Simplemente te informo que estoy harta. Pues vas a tener que aguantarte, mi querida Enriqueta. Vas a tener que aguantarte todo si quieres seguir en esta casa. Te equivocas, linda. Te equivocas de aquí a la vereda de enfrente. ¿Qué quieres decir? Que yo sé muy bien lo que voy a hacer. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Ay, no me amenaces, Princesa de Asturias. No me amenaces porque muy prontito lo vas a averiguar. No, Coran. No me angustia estar enamorada. Lo que me hace mal es pensar en la esposa de Franco. ¿La conoces? No. No, claro que no. Pero me pregunto, ¿cómo será? Hermosa. ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, me imagino. Uno, un hombre como Franco no haría pareja con una mujer fea. Sí. Supongo que tiene razón. Pero, debe ser una bruja. Sí. Una terrible bruja con escoba y todo. Lo hace muy infeliz. Entonces tiene que ser muy mala. Bueno, mala no sé. Pero tiene un carácter... ¿Y usted cómo lo sabe? No, no sé. Lo veo. ¿Cómo que lo ve? No me haga caso. Cosas de vieja. De vieja bruja. Eva. ¿Qué pasa? Eva. Espérate, espérate. ¿A dónde llevas eso? Para el señor. Ah, espérate. Hay que ponerle otras cosas más. Espera. Espera, 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 espera. One, two, three. Muy bien. Muy bien. Dame, se lo llevo yo. No. Se lo llevo yo, tí. Puede sospechar. ¿Sospechar de qué? ¿Ah? ¿Por qué no le puedo llevar yo el té a mi esposa? Dígame, ¿por qué? Sí. Permiso. Ay, Clarita. Marta, Kevin, pasa, pasa, hija. Toma asiento. Siéntate y descansa, ¿eh? No estoy cansada. Vine a hablar con mi madre. ¿Pero cómo? ¿Recuperaste la memoria? ¿La memoria? Sí, claro. Sí, no te acordabas de nada. Absolutamente de nada. ¿Y tú cómo te enteraste? Porque vino una señora a buscar a tu madre y dijo que no te acordabas nada de nadie. Ah, qué interesante. Ay, pero qué bien, hija. Así que recuperaste la memoria. Pero qué bien, qué alegría. ¿Y Margarita lo sabe? No. Aún no lo sabe. Pero ya se va a enterar. Ya se va a enterar, tía. Ay, estoy tan feliz. Nacho. Nachito de mi alma. Estoy tan feliz que estoy dispuesta a complacerte. A ti y a todo el mundo. Bueno. Qué bien lo haces. Lindísimo, lindísimo. Teresa, lindísima Teresa. ¿Por qué no aprovechas y tomas el té? Porque se puede enfriar. Mi amor, me parece muy bien. Encerrita te complaco. ¿Cómo? Permiso, señora. Roberta. ¿Qué deseaba Roberta? Señora, vení a ver si deseaba tomar un baño. Oh, Roberta, si me lo acabo de tomar el baño. Usted misma me lo preparó. Qué tonta. Perdón, señora. No, no tengo nada que perdonarle. Todo esto es su afán de servirme. Es tan divinato maravilloso, Roberta. Señora, por favor, es un privilegio servirla a usted. Bueno, están todos lados. Bueno, yo voy a aprovechar mientras ustedes se alargan. Voy al baño. Permiso. Se sentirá más cómoda si le llevo esto allá, señora. Se la ve muy bien. Es que estoy muy bien, Roberta. Hasta me veo más joven. Sí, me parece que estos días de descanso me hicieron mucho bien. ¿Sabe que así somos los Visconti, Roberta? Renacemos de las cenizas. Estamos siempre lejos, lejos de las enfermedades y de la muerte. ¡John! ¿Yo cuándo empiezo la temporada de ópera? Yo tengo la menor idea. Sé cuándo empieza la temporada de fútbol. ¡Ay, rico! ¡Ah! ¡Te tomaste el fútete! ¡No lo permiso! Yo lo llevo a la cocina. Permiso. ¿Yo me tomé el té? Sí. Usted sabe que ni siquiera le sentí el sabor. Es que lo preparé muy liviano, señora. Enseguida le traigo otro. Permiso. Pero... No, Marcela, hoy no cité a nadie, ni quiero ver a nadie. Bueno, que haga una cita y que venga otro día. ¿Pero qué le acabo de decir? ¡Ay, linda! ¡Se vayan a que te vayas, tu jefe y yo tenemos mucho... ¿Pero qué haces? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Está bien lo que tengo que hablar con tu jefe! ¿Pero qué está haciendo, Mariquita? Usted está loca, no tenemos nada de qué hablar. ¡Ay, no! No solo tenemos mucho de qué hablar, lindo, sino que además te vas a portar muy bien conmigo. Pero, Mariquita, ¿qué le pasa? ¡Ariquita, lo que...! ¡Estoy hablando! ¡Ay, pero no te enseñaron educación, lindo! Bueno, decía que si no te portas bien conmigo, hablo con el periodismo y le cuento lo farsante y lo hipócrita que eres. Permiso. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lindo! Tu esposa no es tu esposa, ¿verdad, cielo?